Ácidos. Tiene ácido. Vamos a escribirlo. Se formula el aliñón y se le pone en delante tantos H+, como cargas negativas tenga. Esto es muy fácil. Vamos a empezar con los ácidos. Lo que sea hídrico. Se formulan como los 1. ¿Cómo? Ácido clorhídrico. Esto es del cloro. ¿Vale? Entonces tú coges, hace el cloruro, que está en el grupo 7, le resta 1. Oso menos 7, 1. Y luego, ¿cuánto H+, le tienes que poner? Con un H+, que le ponga, ya lo tienes. Porque el hidrógeno tiene carga positiva. Con una negativa de aquí, se compensa. Entonces hace esto y ponele tantos hidrógenos como carga tengas aquí. Tiene una. Pon una. Ácido sulfídrico. Sulfídrico. Pues tú haces el sulfuro. El sulfuro E, está en el 6, le resta 2. Tiene dos cargas negativas. Pues le pone dos hidrógenos. H2S. Ácido. ¿Cómo? O porque lo que le he puesto son hidrógenos para compensar la carga negativa que tiene. Le he puesto un hidrógeno delante. Aquí, tiene dos cargas negativas, le pongo dos hidrógenos. Ya está. Tanto hidrógeno como el número de carga. ¿Qué pasa? Ácido. El término que hay. Ácido oxídrico. Vamos a ver. Vamos a ver. El oxígeno está en el 6. Le resta 8. 8 menos 6, 2. Te queda el ión. Un óxido. Y ahora, si le pone dos hidrógenos delante. ¿Esto qué es? ¿Eh? Agua. El agua es un ácido. ¿Vale? El agua es un ácido. He visto a alguien. Que el ácido que echan. Pues el alien es una forma de vida basada en un ácido que no es agua. Es otro ácido. Científicamente se puede sostener mal la idea esa. Pero puede ser que haya formas de vida donde las reacciones químicas, en vez de darse en un ácido como el agua, se den en otro. ¿Cuál es el ácido que entra en un ácido? El agua es un ácido. Lo que pasa es que nosotros, es nuestro ácido, entonces nuestro ácido no nos hace daño. Cuando coge un ácido más fuerte, como el ácido colídrico te destroza. Pero, tú puedes ir a la discoteca y decirle, me dan 6 moles de ácido hídrico. ¿Cómo? Y yo una botellita de agua, coño. A ver lo que te dice el que está en la... El barma. Te dice, ¿cómo? Un día lo voy a hacer y voy a grabar. Voy a ir a arpar, arpar, dame 6 moles de ácido hídrico. Digo, ¿cómo? 6 moles de ácido hídrico. ¿Cómo? Y yo, que poca preparación tenéis, ¿eh? Y me saco mi papelito y le explico. Mira, el ácido es esto. Entonces el ácido hídrico es el agua y 6 moles tanto. Ya sabe lo que quiero. ¿Y por qué no me dice una botellita de agua? Digo, uff. Para ver si estáis preparados. Estos ácidos son fáciles, los hídricos. ¿Vale? Ahora. Hay ácidos que terminan en hico. Y los ácidos que terminan en hico se formulan el ión en átomo. Esto ya lo sabe hacer. Por ejemplo, ácido... Este te va a encantar. Sulfúrico. El punto de tu fórmula es sulfato. El azufre está en el 6. Se le ponían 4 y sobran 2, ¿no? ¿De acuerdo o no? El azufre está en el 6. Pues hay que ponerle 4 y sobran 2 cargas. Y ahora se le ponen como hidrógeno delante. ¿Sí? H2SO4. Ácido sulfúrico. De toda la vida, ¿y yo? El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico... ...ácido nítrico. O entonces tú haces nitrato. El nitrógeno tiene carga 5. Le pone estreito y sobra 1. Y entonces le pone un nitrógeno delante. HNO3. Eso es el ácido nitrido. Ácido... ...ya que son todos iguales. Carbónico. Pues tú vas a hacer carbonato. ¿Qué sería? 3 y sobran 2. Y le pone 2 hidrógeno delante. Tú ves que el mecanismo es siempre igual. Los ácidos son ponerle hidrógeno delante. Ponle hidrógeno delante. ¿Borro? Luego de los hicos... ...vienen los osos... ...que se formulan como si fueran hitos. Es decir, tú puedes decir... ...que los ácidos, los hicos... ...se formulan como los hicos. Los osos como los hitos. Entonces... ...¿cómo sería... ...el ácido sulfuroso? Pues tú haces el sulfito. Tú ya sabes que el azufre está en el... ...en el 6. Le resta 2. Serían 4. Le tengo que poner 3 oxígenes. Me sobran 2. Ácido nitroso. ¿Y aquí siempre lo es el que me sobre? ¿O apagó el hidrógeno? Sí. Las cargas que tenga son de hidrógeno. Nitroso. Hago el nitrito. Nitrito. El nitrógeno está en el 5. El resto... ...el resto 2 está en el 3. Le tengo que poner 2 oxígenos... ...y me sobra 1. Y el ácido carbonoso... ...muchas de estas cosas no existen. Se hacen para aprender a formular. Pero hay cosas que sí existen... ...y cosas que no. Carbonito. Un coche bonito. Está en el 4. Está en el 4. Le resto 2. Sería 2 y sobran 2. ¿Dónde? Y yo porque... ...carbón no está en el 4. El hito le resta 2. Tendría 2. ¿Cuántos oxígenos tengo que poner para superar eso? 2 oxígenos y sobran 2. Y lo que más has dicho es que es esto. El hito es... ...lo costar. A ti te dan esto, tío. Ya está. Con eso tiene bastante. No hace falta que te den más nada. El hipoosa es hipoita. Y yo, Johnny. ¿Y tu nombre qué? ¿Borro? ¿Borro o no? ¿Qué nombre? No te metas con los nombres de la gente, tío. Es que más de gracia es que te pido siempre... Así es. ¿Borro? Sí. Este es el más divertido de todo. Ácido hiponitroso. Digo, esto... Yo no sé si existe. Yo no sé químico. Vamos a ver. Nitrógeno... ...está en el 5. La recta 4 está en el 1. Con un oxígeno que le ponga, ya tiene bastante. El oxígeno que le ponga, ya tiene bastante. Tendría HNO. Ácido... ...hipocloroso. El cloro está en el 7. Pero como una excepción, pasa al 5. No le está a 4. 1. Igual. Y faltan a más que el perico. Perico. Perato. ¿Borro? ¿Borro? Ácido perclórico. El ácido perclórico... ...se formula el perclorato. El cloro es una excepción. 7, 5. Pero como le suma 2, pasa al 7. Entonces le tengo que poner 4, 100. Y te sobra 1. Y ese 1. Se hace con un... ...con un hidrógeno. Ácido... ¡Jo! Este me lo estoy inventando. Persulfúrico. Por todo hace el persulfato. Vamos a ver. El azufre está en el 6. Le he sumado en el oso. Si está en el oso, le he tenido que poner 5, 100. Y sobra 2. Esto es decir que no... Yo no lo he visto nunca. En la vida real. Ya se lo queda 1. 1. 1.